Estamos con un invitado de lujo, como les anticipamos antes de la pausa. Nos acompaña David Miaso, economista, asesor de varias empresas y por supuesto también de la Fundación FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. ¿Cómo estás David? Gracias por estar con nosotros aquí en Canal Rural. Muy bien, siempre un gusto estar acá en Canal Rural. Bueno, recibimos un informe hoy de Coninagro, en el cual has trabajado respecto de lo que es la venta por parte de los productores del grano y la liquidación de divisas, un tema que hoy es realmente muy polémico porque mucho se ha hablado en este último tiempo que venía atrasada la cosecha y que venía atrasada también la venta de los productores por una cuestión de incertidumbre económica, retraso cambiario, bueno, cuestiones vinculadas a la posible especulación de los productores a la espera de un mejor tipo de cambio, en fin. ¿Qué análisis se puede hacer de esta situación? Siempre estamos en una economía necesitada de dólares, por lo tanto siempre está la presión sobre cuándo el productor vende, cuándo liquida, porque la economía siempre está necesitada de dólares. Bueno, y la realidad es que la venta venía retrasada, efectivamente retrasada. En un principio tuvo una primera razón climática, mucha humedad en muchos productores sin poder levantar la cosecha por el alto nivel de humedad, tanto en soja como en maíz, así que hay una primera realidad de que venía atrasada por el clima. Y después hay un segundo factor muy importante, que son los precios. Veníamos de precios mínimos de los últimos cinco años, lo cual claramente no genera ningún incentivo a que el productor se apure a vender si venís de precios mínimos. Tenés todos los incentivos a decir, espera un poco, a ver si tengo un mejor precio, lo cual fue una decisión correcta, podemos decir hoy con el diario del lunes. El atraso cambiario también impacta esa percepción de que el dólar está bajo, aunque creo que en menor medida por ese esfuerzo que viene haciendo el gobierno nacional de decir, el dólar, esta apreciación cambiaria llegó para quedarse, va a ir al 2% mensual, no vamos a devaluar. Entonces, si bien puede existir la percepción de que el dólar está bajo, creo que está amortiguada por ese mensaje tan fuerte que está tratando de transmitir en el gobierno, de que si bien puede estar bajo, va a continuar estando bajo. El gobierno ya lo dejó bastante claro, incluso el presidente lo hizo público, que es un ancla y que va a ir acompañado de lo fiscal, que supuestamente es el resultado más importante que ha obtenido en materia de política económica el gobierno desde que asumió el 10 de diciembre del año pasado. ¿Pero es sostenible esto en el tiempo? Mirá, yo soy de los que creen que existe atraso cambiario, porque está después la discusión si existe o no. Vos estás del bando de los que dicen que hay atraso cambiario. Yo creo que hay, por dos razones. Una, si vemos la evolución histórica, ya tenemos un tipo de cambio oficial ajustado por inflación, más bajo que el que teníamos con masa en julio del año pasado, antes de la devaluación, y más bajo que los 18 pesos de Macri. Después los que te dicen que no hay atraso dicen, bueno, sí, pero Macri tenía déficit, el año pasado estaba masa, que estaba delendo de la maquita. Pero la realidad es que el tipo de cambio, en un momento que decíamos, este cambio para exportar no sirve, ya está más bajo que esos niveles. Y después, con Coninagro también hicimos un estudio hace dos meses, es decir, hace 20% de inflación, comparando los precios de los alimentos en Argentina y en Brasil, y ya hace dos meses, de los 15 productos que analizamos de la canasta básica, 9 ya eran más caros en Brasil que en Argentina. Y hoy es peor porque nosotros tuvimos inflación y ellos devaluaron un poco. Pero aparte es real, ¿no? Pero es chocante, me acabas de decir, hace 20% de inflación menos. O sea, es una locura que tengamos 10% de inflación. Y es muy difícil mantener un tipo de cambio competitivo con la evolución de los precios generales de la economía, pese a que todavía hay precios que están artificialmente controlados, porque el gobierno tampoco pudo soltar todo, porque si no se va a precios, todo, digamos, el transporte, hay muchas tarifas reguladas que todavía siguen, porque si no sería como un montón para que la gente pueda aceptar esas cuestiones, ¿no? Tal cual, pero la realidad es que tenemos una Argentina cara, que tenemos un tipo de cambio bajo, el productor lo ve en primera persona cuando tiene que cargar un camión de maíz. Exacto. Y si lo carga desde Río Cuarto, se lleva más del 25% del maíz que está trasladando. Ese siempre ha sido el indicador más atinado para el agro para ver dónde está el tipo de cambio. Que de hecho el agro en realidad es el que necesita menos tipo de cambio de todos los sectores económicos porque es el más competitivo. El tema es que tiene tipo de cambio bajo y retenciones. Si hoy no tuviéramos retenciones, el agro no tendría nada que decir respecto al tipo de cambio. El presidente igual el otro día dijo que acá no había un problema de atraso cambiario, sino que era un problema de estructura, de infraestructura que tiene el país. Es cierto que la infraestructura es un problema y que los caminos son un problema y que el transporte es caro, pero también tiene que ver con la suba de los precios del combustible. Por ejemplo, el 90% de lo que se traslada en el país es a través del camión. O sea, no hay un transporte más competitivo que tenga un bajo costo como puede ser el tren, es muy poco lo que se transporta en tren, o las vías navegables, es muy poco también lo que se traslada por la aerovía. Tal cual. Y además, eso es como irte a una discusión sin tanto sentido. No es que el tipo de cambio está alto o bajo, sino que es Argentina por la infraestructura, por los impuestos, por todo lo que quieras. Bueno, tenés Argentina, bueno, ¿qué nivel de tipo de cambio es? Que no es que yo... Yo prefiero un tipo de cambio bajo, porque significa que mis ingresos en dólares valen más, yo persona, David Miasso. Sí, 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 la población en general, vos le preguntás si prefieres un dólar barato. La cuestión de esto es hasta qué punto es sostenible, que es lo que vos me preguntaste y que después nos fuimos por otro lado, hasta qué punto es sostenible. Argentina tuvo muchísimos procesos de tipo de cambio bajo, que explotaron. ¿Cómo se financiaron esos procesos de tipo de cambio bajo? Vamos a la historia más reciente. Alberto y Massa dejaron menos de 11.000 millones de dólares de reservas y la deuda con importables. Quemaron hasta los dólares que no había. Macri los financió con deuda. Cristina se liquidó todas las reservas. Es decir, se sostuvieron procesos de tipo de cambio bajo durante bastante tiempo, pero de algún lado salieron los dólares. En general, quemando reservas. Y en general, las reservas provenían del agro. Así que quemando los dólares baratos generados por el agro de alguna manera. ¿Y hoy cómo lo está haciendo el gobierno? ¿Cuál es la apuesta del gobierno? Por la que te dice, ok, hay apreciación cambiaria, se va a seguir apreciando, porque el hecho de que yo te garantice que va a seguir al 2%, significa que se va a seguir apreciando. Mínimamente vas a perder 6 puntos por mes, con respecto a la inflación. Sí, ponele que rápido vayamos al 4 o 5%, en cuestión de dos meses. La mitad vas a perder. Pero vas a perder la mitad. ¿Qué es lo que tiene el gobierno en la cabeza para decirte el modelo cierra? Porque de lo contrario no cierra. Para sostener esto necesito dólares de algún lado, y esos dólares no están, no cierra. Bueno, ¿qué dice el gobierno para decirte que cierra una apreciación cambiaria y de mediano plazo? 2024 juega a favor de la recesión. Las importaciones caen en un contexto recesivo, entonces no vas a tener presión importadora, presión de demanda de dólares por ese lado. Entonces 2024 cierra por la recesión. 2025 superávit energético. Venías de un déficit estructural energético y vas a un superávit estructural energético. Entonces el gobierno está pensando, lo que tiene en mente es, los dólares van a salir de la energía. Esos dólares que falten. O sea, de menos importación de combustible, digamos. Claro, de menos importación de combustibles y más exportación de gas, eventualmente a Brasil, y más exportación de petróleo, por vaca muerta. O sea, lo descuenta desde ese lado, desde el energético y no tiene en cuenta el campo ahí. Claro, no, bueno, el campo ya está en la ecuación actual que hemos visto que los dólares del campo alcanzan hasta cierto punto. Cuando llegamos a cierto nivel de atraso, ya no alcanza porque se te va por el turismo, se te va por las importaciones, se te va por todos lados los dólares. Entonces ya es insostenible un atraso cambiario que solamente también se puede sostener en contextos de CEPO o contextos que de alguna manera artificialmente lo mantengan bajo, sino el tipo de cambio busca un nivel de equilibrio por sí solo, por el mercado. Pero esa es un poco la apuesta del gobierno. Lo que nos haría ese pensar es que si le sale bien al gobierno, es un gran signo de alerta para las actividades agropecuarias, en particular para la agricultura, que son sectores netamente exportadores, porque nos estaría garantizando de mediano plazo un tipo de cambio bajo. A todos los sectores exportadores y a todos los sectores que compiten con importación, es una señal de alarma decir, che, hoy nos parece bajo, bueno, el año que viene va a ser más bajo. Bueno, en cierta forma, Milley también tiene como referencia la década del 90 y el gobierno de Carlos Menem, y en esa forma, en ese gobierno de Carlos Menem, durante esa década hubo una pérdida de competitividad enorme, por la convertibilidad al campo. ¿Se puede llegar a esperar lo mismo en los próximos años? Es lo que te estoy diciendo. El gobierno dice que ese es el objetivo y dice que así lo va a sostener. Entonces, yo hoy lo tomaría como, que si el plan de gobierno funciona más o menos como están esperando, vamos a tener un 2025 más apreciado, que va a ser un desafío para el sector, y que ahí la principal cuestión del sector no es pedir devaluación, sino pedir sacar las retenciones. Porque, de nuevo, de todos los sectores económicos de Argentina, el agro es el que menos tipo de cambio necesita. O sea, el que menos devaluación necesita. Pero necesita jugar en las mismas condiciones, está jugando Brasil, está jugando Paraguay, está jugando Uruguay, que es sin brecha cambiaria y sin retenciones. Por eso, y eso se va a dar naturalmente, porque a medida que el número se vaya afinando, salvo que tengamos alguna buena noticia por los precios, que ayude a amortiguar esta situación, como pasó en el trigo, hace un mes, hace un mes y medio, antes que el precio del trigo reaccionara. Empezamos todos a hacer los números, decimos, che, con este precio de la urea, con este precio del trigo, y con este precio del dólar, los números no cierran. Bajemos la importación a los fertilizantes, bajemos las retenciones, hagamos algo porque el número no cierra. Bueno, tuvimos un respiro por el lado del precio, entonces lo de las retenciones quedó en segundo plano. Pero digo, a lo que te iba a decir, esto va a surgir naturalmente, los productores y las entidades que lo representan, a medida que vayan viendo que los números para la campaña 24-25 de Grovesa se van afinando, van a empezar a decir, muchachos, esto no cierra, hagamos algo y se va a acrecentar la presión sobre las retenciones, que es el lugar, que es lo que hay que ajustar, digamos, la parte de los impuestos. No necesariamente pedido de evaluación, porque, de nuevo, es el sector que menos la necesita. David, rápido, antes de cerrar, porque estamos con muy poco tiempo. Bueno, decíamos, la cosecha o la comercialización viene a un 34%, 2.2% menos que los últimos dos años, pero casi 6 puntos menos que el promedio de los últimos cinco. ¿Por qué crees que se da esto? Exactamente, viene retrasada, decíamos antes, se combinó clima, más precio bajo, más la cuestión cambiaria puede haber influido. Lo llamativo es, o lo destacar, que esto se acaba de revertir, porque se terminó el problema cambiario, se mejoró el precio internacional, o mejoró el precio internacional, y con la disparada del dólar de estos días, mejora el dólar exportador. Entonces, todas las variables que podíamos encontrar para decir, la cosecha viene retrasada, se revierten. Entonces, si bien venía retrasada, deberíamos esperar un mayor ritmo de comercialización, que ya se vio estos días. Y bueno, y otra de las cosas que venía llamando la atención es el alto nivel de contratos a fijar, el 57% de lo vendido, o sea, se vendió poco. Mercadería sin precio. Exactamente. Se vendió poco, y el 57% de lo que se vendió, sin precio, que es el máximo también de los últimos años. Eso también tiene mucho que ver con un precio relativamente bajo. Gracias, David, por haber estado con nosotros. Un gusto conocer con vos. Ahí estaba. Entonces, pasaba David Miasso, economista, asesor de la Fundación Fada y también de Coninagro.